Bueno, voy a dar comienzo a este segundo video de tutorial. Surge este video porque en el video anterior me han dicho que eran pocos ejercicios. Es verdad, son pocos ejercicios, pero hay que practicarlos a todos. Los ejercicios que vemos por ahí, así sean básicos o difíciles o fáciles, etc. Tenemos que practicarlos todos. Lo que son difíciles es bajar el tempo del metrónomo. Recuerden que siempre hay que practicar con metrónomo. Bajar el tempo del metrónomo y practicarlo hasta que nuestra mente haga el click y lo adopte y lo sepa hacer para ir aumentando la velocidad. Lo mismo con los que son sencillos. Los que son sencillos le ponemos un poco más de velocidad y a lo mejor dejan de ser tan sencillos. Lo cierto es que todo nos sirve. Todo nos sirve para mejorar y aprender. Excepto quedarse en la casa practicando todos los días. Lo mismo, ¿no? Como veo, por ejemplo, en videos de grupos, en YouTube, etc. Veo que se ponen... Y lo ves tocar 15 horas así. Lo mejor, claro, son los mejores haciendo esos tres acordes. Pero no van a evolucionar. Para evolucionar hay que tener disciplina y técnica. Sobre todo disciplina. Para ganar la técnica, ¿no? Eso de nacer con un talento y ser súper virtuoso desde niño, etc., 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 etc. Yo no creo en nada de eso. Los niños virtuosos, por ejemplo, Mozart, etc., que eran increíbles en esa época, es porque el padre agarraba y los ponía ahí, los sentaba 10 horas y los hacía practicar lo mismo 500 veces. Nosotros tenemos que hacer eso mismo con nosotros mismos y poner el metrónomo que va a ser como el padre de Mozart, ¿no? Te equivocaste, te equivocaste, hasta que te salga bien. Después te va a ir exigiendo cada vez más. O sea, te vas a ir exigiendo vos. No da para quedarse practicando siempre lo mismo porque no avanzamos. Tenemos que practicar cosas que no nos salen. Puede ser frustrante, claro, pero si nos ponemos, obviamente, si me va a querer hacer algo que no me sale, voy a ponerme a hacer arpeggios from hell, de Ingrid Martin, ¿no? Y ponerla a la misma velocidad que le toca el tipo y lo querés sacar. Sí, al otro día vas a mandar la guitarra porque no vas a querer saber nada con tocar, ¿no? Lo debería decir, paulatinamente, como que el que planta un árbol y quiere que crezca, que lo regás todos los días una hora, así, o dos, así vas a llegar a tocar decentemente. Bien, dicho por Michael Romeo, incluso él toca dos horas por día de Symphony X. El que no conozca busca Symphony X y lo dejo en link a algún video o algo después. También voy a dejar el link de los ejercicios que voy a subir para bajarlos. Bien, voy a dejar de hablar, así no los aburro, y voy a pasar a la acción. Voy a pasar cinco ejercicios de cuatro notas por golpe y dos o tres ejercicios más. El primero es el ejercicio de toda la vida. Van a poner el metrónomo en dos cuartos, una velocidad de 75 más o menos. Dos cuartos, tiene que sonar así. Y van a hacer el ejercicio de siempre. Es ese que es, arrancando la quinta cuerda. Dedo uno, dos, tres, cuatro. El ejercicio es fácil, ¿no? Hasta que le empecemos a poner más beats. Ponemos un poquito más. Ponemos un poquito más. Y lo ponemos un poquito más. Ahora no es tan fácil. Lo que voy a hacer es añadirle una segunda parte para que sea un poco más entretenido. Practicale muchas veces hasta que llegue a la velocidad 200. No te rindas antes y no te apure tampoco. Esto es como plantar un árbol. Por más que le eches 200 litros de agua a un día, no va a crecer más rápido. Así que paulatinamente. Al contrario, lo vas a matar, ¿no? Bien. Qué dramático. Bien. Cuando llegan a la primera, avanzan un semitono. O sea... Voy a hacer el ejercicio completo. Así ya está. Como siempre, subiendo la velocidad. Un poco más. Un poco más. Recuerden, como dije en el video anterior, no mover esta mano a todo lo que da ahí con esta otra. O sea, con la izquierda. Y tocar hasta donde caiga, ¿no? Esa no, tiene que ser. Cada golpe de la mano derecha es una nota. También se tienen que escuchar todas. No se puede escuchar así. Que también pasa mucho, ¿no? Bien. El segundo ejercicio. O tercero. Lo van a ver como tercero porque el primero es este. De subir. De grave aguda se sube, no se baja. No se sube. Ejercicio 1. Ejercicio 2. Y el ejercicio 3 van a necesitar poner esto, que es el metrónomo. El cual soy fanático. De hecho, tengo un tatuaje en todas las palas de un metrónomo. Y en las piernas tengo 15 tipos de metrónomos diferentes, tatuados. Después subo unas fotos. No, no, no. Este es en 4 cuartos. Es 6. 4 cuartos. Y tienen que tocar en la 6ta, en la 5ta. En la 4ta, 2 veces. 3ª, 2ª, 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 con la misma forma que en el ejercicio anterior. O sea. 3ª, 2ª, 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 2 Ah, y después pueden hacer esto, también avanzar un semitono y volver, como en el ejercicio anterior, la misma mecánica, ¿no? Voy a poner 140. Y después lo van haciendo cada vez más rápido. Y después, este otro es un poco más difícil, que es con saltos de cuerda, pero es el mismo dibujo, 1-2-3-4, 1-2-3-4, y es sexta, cuarta, quinta, tercera, cuarta, segunda, tercera, primera. También está ahí en el PDF, ¿no? Vamos a poner a metrónomo. 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 Y más rápido, ¿no? Un poquito más rápido. Cuando ven que el metrónomo no les da más, como en este caso, que llega a 240, lo pueden poner en 4 octavos y la velocidad se va a duplicar. Ahí se va a poner interesante. Bien. Y este otro ejercicio es un poco más complicado. ¿Qué es? ¿Qué es? Búsquenlo ahí en el PDF. Saltando de la cuerda y además saltando de espacios, ¿no? O sea, quinto espacio, séptimo espacio, seis, cinco, cinco, siete, seis y cinco. Ahora voy a pasar uno en tres sillos, quiere decir, tres golpes, tres notas por cada golpe de metrónomo. Bien, acá la encontré. También está para descansar. Son tres notas por golpe y van a ser cinco, siete, nueve dos veces. Cinco, siete, nueve en la quinta. Después la segunda nota, como es siete, va a transformarse en la primera. Y van a ser la misma figura. La segunda nota es el nueve, ahora es la primera. La segunda nota es el once, ahora es la primera. Pero con el metrónomo. En fin. No lo quiero hacer más largo. Y después hay una bajada, creo que es lo último que hay. Ahí está una bajada en La menor. Si no saben la escala de La menor. Búscanla. Y si no, miran el PDF. Arrancan de espacio 20. Ponen el metrónomo a una velocidad que les guste. Me gustan 154. Las piedras. Un, dos, tres, cuatro. Recuerden, tres notas. Tres notas por golpe, ¿no? Un, dos, tres. 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 No, PDF no importa, ¿se entiende, no? Bueno, espero que les guste. Y cualquier cosa, me escriben. Escriben al muro. Así los tengo todos juntos. Porque algunos me escriben por Messenger y otros por WhatsApp. Tampoco que sean muchos, ¿no? Como dije en el video anterior. Serán cuatro o cinco. O sea, a veces me escriben alguno que otro. Porque los subí a un grupo mexicano. Y también me hicieron varias preguntas. Entre esas. ¿Qué opinaba de Slash? Me prefiero reservármela. Y... ¿Cuántas horas se precisa practicar? No sé. Después anoto algunas y voy respondiendo si quieren. Si no quieren, no me importa en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!